Y preguntas por mí, que cómo me va A ver cómo tomé, tantas cosas que hablé de la soledad Que si estoy en lo mal, que si puedo reír, o si puedo llorar Y preguntas por mí, por curiosidad Si salió a renunciar, una conversación como otra normal O se me pasará, pero ya no lo sé Yo ya no siento mal Porque ya no estoy aquí Morí, morí en que te fuiste así De mí no estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí en que te fuiste así De mí no estoy Solo existe este maldito amor Que es más claro que el sol No tiene compasión, no preguntes por mí Porque ya no estoy aquí Y con mucho cariño Y preguntas por mí, por curiosidad Si salió a renunciar, una conversación como otra normal Si tenía la razón, o si yo estaba mal No me puede importar Porque ya no estoy aquí Morí, morí en que te fuiste así De mí no estoy Camino por las calles sin pensar Oigo sin escuchar, abrazo sin sentir Soy el único muerto que puede caminar Porque ya no estoy aquí Morí, morí, morí en que te fuiste así De mí no estoy Solo existe este maldito amor Que es más claro que el sol No tiene compasión, no preguntes por mí Porque ya no estoy aquí No tiene compasión, no preguntes por mí Gracias.